Tres veces va ya que la Junta Electoral Central tiene que apercibir a Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno, por hacer campaña desde las ruedas de prensa que da después de los consejos de ministros. Con este último expediente, el gobierno de Pedro Sánchez es ya el más sancionado por incumplir el principio de neutralidad, un principio que todos los gobiernos tienen que observar durante las campañas electorales. Sánchez es, además, el primer presidente del gobierno que ha sido multado por esta razón. En noviembre de 2019 no se le ocurrió mejor idea que dar una entrevista a la Sexta desde el Palacio de la Moncloa en plena campaña electoral de las generales. Aquello ya se ha olvidado, pero fue un aviso. Si la ley se interpone entre Sánchez y sus objetivos, no duda en violarla de forma flagrante. Lo estamos viendo con esta campaña y ni siquiera ha comenzado formalmente.